¿Qué pasa con el huracán María? Un seminario de programación neurolingüística de todo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde vas a aprender todas estas herramientas, cómo funciona la mente inconsciente, cómo instalar un circuito paralelo, cómo colapsar anclajes, o sea, vas a conocer lo básico de la programación neurolingüística. ¿Para qué? Pues todos los fondos que recojamos de este seminario van a ser para ayudarle a nuestros hermanos de Puerto Rico, que de verdad no la están pasando muy bien. Tienen muchas necesidades, sobre todo los ancianos, necesidades de medicinas. Entonces queremos aportar este granito de arena pues con nuestro conocimiento y obviamente con tu aporte. Fuera de eso, haces tu aporte y vas a aprender. Entonces de verdad que te esperamos el próximo 18 de noviembre. El seminario se dictará en el 10 Hotel. Si quieres más información puedes comunicarte al 310-848-8890 y en nuestras redes sociales también tenemos pues toda la información del evento, el horario, en donde puedes recibir más información. Así que te esperamos allá, es por una linda causa. Aportas tu dinero y fuera de eso vas a aprender herramientas para tu crecimiento personal. Aportas tu dinero y fuera de eso.